¡Échate! ¡Y en esta parte! ¡Suave, suave! Siento que las penas vuelven a través de los recuerdos y retor, retor, a vivir con la piel No quiero más estar tan cerca del abismo Cuando yo decido que amigas, la tristeza No soy el que pienso yo de mí Sabiendo que le encanta Volver de nuevo a amarte, si sería No quiero más estar tan cerca del abismo Y esta parte de la canción es Queen de la Historia En todo este señor que soy Mil abrazos A ver, a ver No quiero más estar tan cerca del abismo No quiero más estar tan cerca del abismo Devuélveme el cariño que un día te llevaste Devuélveme la vida que un día me arrancaste ¿Pueden dar aplauso para mis retos? Ustedes Devuélveme 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 el cariño que un día te llevaste Devuélveme Devuélveme la vida que un día me arrancaste ¡Gracias!